¿Por qué se fue Salomón Lerner? Se habla de una pugna entre el señor Lerner y el señor Valdés, entre civiles y militares dentro del gobierno. ¿Qué tan ciertas son estas hipótesis? Bueno, se han generado una serie de especulaciones a raíz de la renuncia. No hay ningún hecho de especulación. Primero, Salomón continuará apoyando la tarea de gobernabilidad, la tarea de democracia y ese compromiso que tiene el presidente de la República, el compromiso que tiene la bancada, el compromiso que tenemos todos los peruanos de garantizar. Por un lado, democracia, gobernabilidad y por eso rechazamos las especulaciones y que se habla de militarización. Aquí no hay ninguna militarización. No olvidemos, el señor Valdés viene de las tiendas también de la Cámara de Comercio, es un empresario. Pero adicionalmente, aquí en el caminete anterior hubo dos ministros militares en retiro, el señor Valdés y el señor Daniel Mora. Y ahora esos puestos son ocupados en un caso por un constitucionalista muy reconocido, el señor Alberto Tárola, Peñaranda, y también en el otro caso están pasando civiles. Entonces, sigue, se mantiene la misma cantidad de personal de militares en retiro, o sea, que lo tiene también cualquier gobierno. Pero como que queda la incógnita, ¿no? ¿Por qué se fue el señor Lerner? Siempre va a quedar la incógnita y Salomón, como digo, no se ha ido, ¿no? Él va a continuar apoyando desde otras tareas al gobierno del presidente Ollanta, por supuesto, y al compromiso que se tiene con esta lucha por derrotar la pobreza y trabajar por la inclusión. Y hablemos del nuevo gabinete que preside Oscar Valdés. El presidente Ollanta Humala ha confiado en él. Hay algunos cuestionamientos, es cierto. Se dice que con él a lo mejor se recupera o se va a tener más autoridad, más orden, pero no es, digamos, el primer ministro dialogante el que apueste por la concertación. Al menos en Cajamarca sí lo han sentido, hay desconfianza. ¿Creen que no va a significar mucho su presencia para solucionar los problemas, los conflictos sociales? Es natural la desconfianza. No olvidemos que Cajamarca viene de décadas de frustración. El pueblo se siente que no ha sido protegido por sus gobiernos. Es natural la sensación de desconfianza que tienen. Es entendible las reacciones. Pero también aquí el presidente ha señalado que su principal compromiso frente a este tema de los conflictos es garantizar los derechos de los ciudadanos, garantizar también las inversiones, pero sobre todo cuidar el bienestar del país. El presidente va a trabajar en esta línea. Quienes están ahora en el gabinete van a respaldar esta continuidad y sobre todo la preocupación que tiene el presidente. Y todos los que estamos alrededor del presidente también vamos a continuar con esta tarea. La enorme tarea, tenemos una herencia pesada, una carga muy pesada de más de 240 conflictos en todo el país. Y definitivamente aquí la preocupación por atender los temas de conflictos, pero también no olvidar que también hay población esperando los cambios que se necesitan. Ese es el mensaje principal, digamos, con la presencia del señor Valdés y gente que advierte la militarización, como usted mencionaba hace un instante, ese temor que hay. Primero, que el pueblo puede estar tranquilo. Aquí no hay ninguna militarización. Este es un gobierno totalmente democrático. El compromiso renovado de luchar, mantener no solamente la gobernabilidad, sino también la democracia. Por eso también agradecemos a quienes se han pronunciado en esta línea, ya congresistas de la República, he escuchado a la señora Lourdes Alcorta, a la señora Luisa María Cuculiza, a la propia presidenta del PPC, al líder histórico del APRA, Armando Villanueva, porque aquí estamos todos comprometidos por la gobernabilidad, por la democracia. Hay que darle el beneficio de la duda y la confianza. Y el compromiso también, que el Congreso mantendrá siempre la fiscalización sobre el Ejecutivo como le corresponde, y por supuesto, el compromiso permanente de garantizar que la democracia esté por encima de todo.